El 15 de octubre de 1924 nació Virginia Soto Rodríguez, la primer mujer en el estado de Guanajuato que accede al cargo de presidente municipal, a lo que fue la primer mujer como presidenta municipal del estado y de la república, electa para regir los destinos de su solar natal durante el primer trigésimo de 1958 a 1960, periodo en el que cumplió una brillante y próspera gestión. Cabe señalar que en el transcurso de su cargo como presidenta municipal realizó 25 obras en beneficio y bienestar de todos los dolorenses. Al respecto nos habla Rafael Cárdenas, guía de turista certificado por la CETUR. Persona altruista, desempeñó varios cargos en el gobierno nacional, tanto municipal como estatal y fue la primer mujer alcaldesa de una ciudad, de un estado y de un país. Es la primera mujer que ocupó ese cargo de presidente municipal. Aquí en el municipio realizó 25 obras de suma importancia. Ella es la mujer que dignificó Dolores Hidalgo. Entre algunas de sus obras fue el adoquinado del jardín principal en 1960. Sabemos que ella andaba a las horas de la noche, una de la mañana, viendo que las obras se realizaran tal y como se habían comprometido los constructores. Entonces es una persona que hasta últimamente la gente se ha fijado en ella. Nosotros desde hace siete años que tenemos aquí en este lugar hemos estado informando de José Alfredo y también de esta heroína. Cabe señalar que esta mujer, Virginia Soto Rodríguez, merece ser homenajeada por su valor y trabajo constante que realizó en el tiempo que ocupó el cargo como presidenta municipal, ya que a la fecha no existe ningún homenaje que le rinda honor a su valentía. Una mujer que dio su vida para salvaguardar la integridad de todos los dolorenses y poca gente conoce de ella. Es una muy buena pregunta porque así se dan las cosas hasta cuando en el trienio pasado una de las regidoras tuvo la visión de pintar aquí estas letras con el apoyo de un servidor. Entonces el gobierno actual, comandado por el licenciado Juan Rendón López, presidente municipal, pienso yo que se le va a hacer todos esos festejos, esos honores que ella se merece pues porque ha estado olvidada. Entonces yo pienso que vamos por buen camino. Además de paso les digo que en lo que se refiere al turismo ha aumentado significativamente para Dolores. Entonces mucha gente ya estamos viviendo del turismo. Entonces este es bueno para Dolores y para ustedes como que se encargan de difundir esto. Yo pienso que se va a hacer algo grande aquí en Dolores. Para todos los que nos están viendo a través de Canal 9 y de la red nacional y en todas partes del mundo a través de la internet, les decimos que aquí en Dolores Hidalgo nació la primer mujer presidente municipal del municipio, del estado y del país. Es la primer mujer que ocupó ese cargo, por eso también estamos orgullosos. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Germacho.